Y la verdad es que veo que hay movimiento desde muy temprano. Aprovecho a comprar algunos artículos domésticos y vine a buscar una lavadora. Excelente el precio y está todo bastante organizado. Así que creo que si todo viene muy temprano, terminamos las compras perfectamente. ¿Recomendaciones para los demás consumidores? Bueno, pueden comparar los precios. Realmente existe un descuento en los artículos que se llevan. Y sobre todo los de buena calidad. Puedes apreciar directamente el descuento y la ventaja que puede llevar a la actividad del artículo 1.